De inmediato a enlazar con Octavio Sequeira, un gran amigo de la casa y ya es costumbre tenerlo acá para analizar temas del béisbol de las grandes ligas. Pero ha llegado el momento, el momento más emocionante de la temporada en la gran carpa a Octavio. Y podríamos decir que Cachorro de Chicago sale como favorito por su rotación abridora y por su ofensiva. ¿Pudiéramos decirlo? Un abrazo para ti Andreina y para todos los amigos de Globovisión. De verdad que pudiéramos decirlo, pero ha sido una postemporada en la que todas esas teorías se han ido al olvido básicamente. Porque en un principio este conjunto de los sirios de Cleveland no era ni siquiera favorito para vencer a los medias rojas de Boston y terminaron con una serie de tres partidos solamente. Un equipo de Cleveland que en su casa no ha perdido en la postemporada y que se beneficia de esa nueva política, de esa nueva modalidad que el conjunto que gane luego de las estrellas entonces va a tener ventaja de localidad en la serie mundial. Que no sé si verlo como una ventaja, porque si hay un equipo que sabe jugar de visitante, lo tienes en los Chicago Cubs. Una serie que tiene muchísimo para analizar y que obviamente es una serie que te puedo garantizar, te lo puedo garantizar. En Estados Unidos va a ser número uno en ratings, lo cual para el béisbol es un envión anímico. Porque estaríamos hablando de que el béisbol en las últimas cinco series mundiales ha estado por debajo de partidos inaugurales y partidos de temporada regular, tanto del fútbol americano como de la NBA. Yo creo que esto va a ayudar muchísimo al béisbol. Obviamente la presencia de los Chicago Cubs tiene que ver mucho, pero mucho con eso. Octavio, ¿cómo crees que se perfilará esta serie el mejor de siete? ¿Una serie corta, una serie larga, una serie que seguramente llegará al séptimo compromiso? ¿Cómo lo visualizas? Quisiera que llegara al séptimo compromiso, es lo que quiero comenzar diciendo. Quisiera que fuera así porque obviamente son dos equipos, fueron dos de los mejores equipos del año. Los Cleveland Indians, los indios de Cleveland, mejor dicho, realmente me ha encantado la manera de jugar al béisbol pequeño, con un manager como Terry Francona que sabe mover las piezas, con jugadores alegres como es el caso de Francisco Lindor, Jason Kipnis. Pero también lo mismo se puede decir de Chicago. Chicago como este Joe Maddon que ha revolucionado la manera de dirigir el béisbol de Grandes Ligas, que tiene muchos enemigos porque no es ortodoxo, porque no juega con el famoso librito que existe en el béisbol de Grandes Ligas o en el béisbol profesional, como lo quieras ver. Y también un Javier Baez, un Wilson Contreras, la historia de Wilson Contreras de Venezuela ha sido fantástica en esta postemporada. De verdad que quisiera que se fuera a siete juegos, pero creo que los Cups se la llevan en seis. Octavio, creo que es digno de analizar en principio que las últimas tres series mundiales, los que han ganado el primer juego, sí han llevado el título. Por eso deducimos que este primer juego es sumamente importante, no solamente para medir lo anímico en cada uno de los equipos, sino también para corresponder un poco y tomar en cuenta las últimas estadísticas que así lo indican, ¿no? La importancia del primer juego. Pero más allá debemos analizar los que estarán abriendo el día de hoy. Cody Kluwer for Cleveland, ya lo comentabas con John Lester en Chicago, y John Lester tiene un punto a favor, ¿no? Además de la calidad de cada uno de estos abridores, y es que ya ha lanzado en serie mundial con Boston. Y ha lanzado en serie mundial y fue candidato al más valioso de la última serie mundial, que Boston ganó, la del 2013, obviamente superada por David Ortiz, que batió casi 600 puntos, pero Lester tenía una efectividad de 0.70 en series mundiales. Entonces, obviamente, la experiencia y el factor de John Lester en esa serie mundial 2013, recientemente, va a ser de mucha ayuda para el conjunto de los Cubs. Ahora, bien decías lo del juego, el primer partido de la serie, teniendo en cuenta los últimos antecedentes. Bueno, fíjate algo, en la última serie mundial, el equipo que ganó el primer partido lo hizo en calidad de local, que fueron los Kansas City Warriors. En la anterior, fueron los gigantes de San Francisco que lo hizo en calidad de visitante, ganando ese primer juego con Madison Montgomery en la lomita. Entonces, se han dado los dos escenarios. Se ha ganado el primer partido, bien sea en casa, bien sea visitante, y termina llevándote el título. Obviamente, es un juego muy, pero muy importante por lo anímico y en el cual me dice a mí que la actividad de los Cubs les da algo de ventaja, porque vienen calientes, vienen en el momento. Cleveland, si bien es cierto, sorprendió a muchísimos, ganándole a Toronto en su casa dos partidos y terminando llevándose la serie 4 a 1. Esa inactividad, esos días de descanso, a veces le pueden jugar en contra. Sí, señor. Bueno, voy a aprovechar la oportunidad que te tengo acá para compartir contigo y con la audiencia algunas declaraciones ya de los jugadores previos a esta serie mundial. Es el caso, por ejemplo, de Javier Baez, infielder de Cachorros de Chicago. Escuchémoslo. Estar divirtiéndote de alguna manera, pero cuando tú haces una cosa divirtiéndote, pero haciéndola bien, de la forma correcta y haciendo las cosas que tienes que hacer, yo pienso que te va a salir bien. Todo el mundo habló, cuando empezó la position, de que teníamos presión, teníamos presión y pues empezamos un poquito lento, pero los últimos tres juegos hicimos lo mismo que hicimos todo el año. No hay problema donde empezamos la serie, tenemos que ganar como quiera en la casa de ellos, tenemos que robarle varios juegos y traerlo otra vez para la casa. No, algunos me han dicho que hago el tag un poquito duro, pero pues yo le digo que esto es béisbol y que no le guste, pues que se vaya a jugar otro deporte y yo no estoy haciendo nada para ofender a nadie y pues no puedo hacer nada, es mi estilo de juego. Más claro no canta un gallo. Vamos a ver la otra cara de la moneda, escuchando también a Dan Otero, piche de los indios, también Dani Salazar y Roberto Pérez, receptor de los indios también. Para estar aquí contra los clubes ahora en la serie mundial es magnífico y es algo que pensé cuando era niño que nunca va a ocurrir. Me siento bendecido, primeramente, gracias a Dios, por estar aquí de vuelta ya lanzando, como dije anteriormente, después de que tuve una lesión que ya yo pensé que iba a hacer todo por este año, de mi parte, y yo creo que estar aquí de nuevo ya sintiéndome bien físicamente 100% y mentalmente, yo creo que es una bendición de Dios. Octavio, me quedan 20 segundos para despedir esta entrevista, pero la pregunta obligatoria, ¿cuál consideras tú que sea el equipo ganador de esta serie mundial? Quisiera los indios de Cleveland, pero no, no veo cómo los Cubs vayan a perder. Cubs de Chicago en seis juegos. Octavio, gracias por estar con nosotros siempre a nuestro lado y compartiendo tu experiencia en el béisbol de las grandes ligas. Un abrazo caluroso de tu país. Un abrazo, muchísimas gracias, así lo recibo. Gracias por todo. Octavio Seguera nos acompañó una vez más en este Deportes de Primera. Hacemos una pausa, 7.58 minutos de la mañana. Al regreso hablamos de nuestra pelota e inicia la NBA. Ya volvemos.